El Gobierno Regional de Pasco informa Supervisores y encuestadores de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Pasco actualmente vienen desarrollando el levantamiento de información para la actualización de diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y disposiciones sanitarias discretas en el ámbito rural. Este levantamiento de información se desarrolla con el único objetivo de contar con información precisa y objetiva sobre el sistema de agua en los diferentes centros poblados de la provincia. Pasco, Daniela Cides Carrió y Oxapampa de la Región Pasco Uno de los objetivos de la actual gestión es disminuir la anemia y la desnutrición crónica infantil en Pasco. Tenemos las disposiciones de nuestro gobernador regional realizar trabajos de campo y articulado, intervenir de manera intersectorial para dotar agua clorada a todas las familias de las zonas alejadas de nuestra región Pasco, refirió Ingeniero Grover Carguancho Alzamora, titular de Vivienda. Pedro Ubaldo, Gobernador Regional. Calidad de Vida. Gracias por ver el video.